Música Así que quisiera rapidito que cerremos nuestros ojos y vamos a darle gracias a Dios de una manera breve Estamos en un lugar muy emblemático donde la palabra de Dios nos enseña donde el profeta Elías desafió a los profetas de Baal y a los profetas de Ceras también que aunque hay muchos que se especifican solo en los profetas de Baal pero hubieron otros profetas también que el profeta Elías desafió Y aquí la presencia de Dios descendió en forma de fuego Así que vamos a darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí y para que cada momento, cada paso que demos podamos aprender algo poderoso para llevar a nuestras iglesias a nuestros hijos, a nuestras naciones Padre en el nombre de Jesús te damos gloria y honra porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí para compartir tu palabra, para aprender cada día más Gracias al guía, gracias a los pastores Gracias a cada hermano que se ha dado cita en este lugar Padre, toma el dominio, el control en cada palabra que voy a desatar y que voy a soltar, que sea de edificación Dios mío, te lo pedimos Señor en el nombre de Jesús, amén y amén Bien mis amados hermanos Como muchos conocen la historia, ¿verdad? Conocemos al profeta Elías, lo que hemos estudiado acerca de este gran hombre de Dios En lo que me concierne, que he escudriñado un poco acerca de este hombre, la Biblia como tal que es la Reina Valera 1960 que nosotros utilizamos no revela el lugar ni el día que nació el profeta Elías Ya otros historiadores quizás conozcan más a fondo acerca de este profeta, pero siempre podemos entender que fue un profeta muy oculto fue un profeta de mucha intimidad con Dios de mucho contacto con Dios y es lógico que cuando usted tiene intimidad con Dios tiene contacto con Dios usted también podrá contribuir con lo que es la palabra profética un hombre que cuando profetizaba lluvia venía lluvia, un hombre que cuando profetizaba sequía llegaba sequía y de ahí es donde comienza todo porque cuando aquel rey acá había mandado un mensaje al profeta Elías diciendo que él había perturbado a Israel que él estaba perturbando la ciudad pero el profeta Elías defendiendo los principios de Dios sabiendo que era mentira él había dicho yo no soy el que perturba a Israel si quieres vamos a congregar a todo el pueblo a todo Israel para que podamos demostrar escuche bien, demostrar en otras palabras Elías lo que estaba buscando era una demostración una demostración ¿de qué? de lo falso y lo verdadero de hecho lo que nos tiene aquí ahora mismo a usted y a mí es porque hemos creído en un Dios grande un Dios real y en un Dios verdadero porque hemos confiado en ese Dios por lo tanto Elías desafió a los profetas de Baal a los profetas de Asera él le había dado orden de que ellos hicieran su sacrificio y como conocemos la historia para ser breve ellos habían hecho su sacrificio se cortaban clamaban se ponían vestidura algunos vestidos de oveja y así sucesivamente para tratar de convocar al Dios que ellos le servían pero nada acontecía sin embargo Elías limpió el altar puso piedra puso el buey el sacrificio y también había pedido conforme a las doce tribus había pedido canasta con agua y que que cosa que en aquel tiempo había una sequía enorme pero el profeta de Dios mandó a buscar agua dice las enseñanzas bíblicas enseñan que se abrió una zanja donde él puso el agua en fin que note algo muy importante y los pastores que están aquí los predicadores tienen que atrapar esta palabra número uno Elías nunca descendió fuego en su nombre sino en el nombre de Jehová de los ejércitos en otras palabras primer principio para poder ver la manifestación de Dios tenemos que quitar nuestro nombre para poner el de Dios quitar nuestro nombre y establecer el de Dios en otras palabras el Dios que descienda por fuego ese será Jehová él nunca dijo el profeta que haga descender fuego del cielo ese será el verdadero no él dijo el Dios porque ese era el trabajo de Elías ya de Dios darle honra de profeta era el trabajo de Dios en otras palabras el trabajo suyo es honrar a Dios poner el nombre de Dios en alto y tenga por seguro que si usted pone el nombre de Dios en alto tendrá la manifestación del poder de Dios Elías clamó por fuego aleluya y fuego descendió del cielo que dice la Biblia que las piedras así como usted ve esas rocas no es nada extraño que Elías haya puesto rocas piedras porque mire estamos en el monte Carmelo rodeado de piedras por lo tanto había puesto piedras cuando el fuego de Dios descendió desapareció el agua desapareció el sacrificio desapareció las piedras y las canastas que quizás no estaban allí porque lo que estaba allí el agua lo que si la Biblia dice que el agua completamente la desapareció que cosa que el agua es la que apaga el fuego pero el fuego de Dios en esta ocasión fue la que apagó el agua verdad algo tan poderoso y algo que me encanta es que en ese altar no quedó absolutamente nada todo quedó limpio porque eso es lo que hace el fuego de Dios cuando el fuego de Dios llega a nuestra vida borra el pasado borra el pecado borra todo lo negativo y ese es el fuego de Dios ese fuego que descendió el día de Pentecostés que transfiguró a cada persona allí que los transformó y es ese fuego que nos ha mantenido a nosotros de pie ese fuego es real ese fuego es verdadero y de hecho nosotros estamos aquí para confirmar que realmente en este lugar descendió fuego del cielo amén gloria al Señor guerra entre lo falso y lo verdadero siempre vamos a tener guerra contra lo falso porque lo falso es lo que hace lo posible para quitar la verdad de Dios sin embargo note algo la verdad de Dios siempre prevalece amén lo que hemos escuchado la historia sabemos que después de este momento el profeta Elías había degollado a todos los profetas de Baal en aquel entonces y prevaleció el nombre de Dios así que estas son mis cortas palabras de parte de Dios recordándole que ese fuego que descendió en el monte Carmelo todavía está disponible para aquellos que defienden la adoración de Dios Elías defendió la adoración de Dios esa fue la causa por la que Elías estaba allí porque él estaba defendiendo la adoración de Dios mientras tú defiendas la adoración de Dios Dios va a defender tu familia Dios va a defender tus negocios Dios va a defender tu iglesia Dios va a defender tu vida amén así que démosle un aplauso a Dios y es cuanto estas son mis palabras Dios le bendiga Pastor